ACV, llamamos al accidente cerebrovascular, esto puede ser debido a una obstrucción en las arterias que le llevan la sangre al corazón o a la ruptura de las arterias que le llevan la sangre al corazón. Con la sangre hablamos de nutrientes y oxígeno. El ACV isquémico es el que se produce con la obstrucción de esa arteria, ya sea por un coágulo o una embolia. Y esto hay varios factores predisponentes para que se pueda generar. Por eso se da más en los adultos mayores, pero sí, como bien dijiste, puede ser a cualquier edad. Se da más en los adultos mayores porque los factores predisponentes son el tabaquismo, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial. Se dice que uno de cada cuatro hipertensos maltratados va a tener un ACV en los próximos cinco años. O sea que es el factor de riesgo principal a tratar la hipertensión arterial. Una persona puede bien o perder el conocimiento o algo más leve como dificultad para hablar o que arrastre la lengua cuando habla. Entonces muchas veces uno como médico le hace repetir una frase y la tiene que decir igual y no le sale. Pero bueno, alguien de la familia a lo mejor detecta que arrastra la lengua, que tiene como pastosa el habla. También puede detectar alguna debilidad en algún miembro superior o dificultad para caminar. O simplemente confusión. De pronto la mirada dice mucho y no puede expresarlo con palabras. Bueno, todas esas cosas tienen que alertar a que puede estar teniendo un ACV. Y es importante, sobre todo ahora con la venida del tomógrafo, que llamen rápido a urgencias o que acudan al hospital para hacer el tratamiento tempranamente. Porque hay un tratamiento que se puede realizar dentro de las tres primeras horas de iniciado los síntomas. ¡Gracias!